Queridos amigos, ¿cómo terminará la invasión a Ucrania por parte de Rusia? Muy mal si acierta Bill Browder en una entrevista en New York Times, nieto de Earl Browder, el secretario general del Partido Comunista de Estados Unidos, pero luego expulsado del partido en 1945. Vladimir Putin es un psicópata que no le interesa respetar la vida de civiles y tampoco los miles de soldados muertos, heridos o prisioneros o desaparecidos del ejército ruso. La prueba de que intensifica la guerra es que ha nombrado al general Alexander Dornikov, apodado el carnicero, porque no le basta con la sangre derramada en Chechenia o en Georgia. Browder era el mayor inversionista de Rusia en época de Boris Yersin. Su fondo, llamado Hermitage, atrajo miles de millones de dólares para la privatización del gas y de energía en Rusia. De acuerdo con Browder, las sanciones pueden tener efecto en Putin y acelerar el fin de la guerra, en la medida en que se afecten a los llamados oligarcas. Bill Browder nombró al joven Sergei Magnitsky al frente de una investigación muy eficaz, pero Putin lo metió en la cárcel y murió a los siete meses. El Magnitsky Act es utilizado para sancionar a Rusia. Según este experto, cuando se dice que alguien posee 20.000 millones de dólares, la mitad corresponde a Putin porque no puede tener nada a su nombre y utiliza, como es lógico, testaferros. Calculan en 200.000 millones de dólares el dinero que Putin ha robado. Les habló Carlos Alberto Montaner. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.